Cambiamos de tema, después de fugarse de la cárcel de Itagüí, un hombre se entregó voluntariamente ante el personero y también miembros del INPEC. Desde allí, allí fue en el barrio San Francisco de Itagüí, fue trasladado nuevamente al centro carcelario. En un comunicado, el INPEC indicó que el prófugo se entregó voluntariamente. El 20 de marzo me llamaron para informarme de que se había fugado este muchacho Andrés Gutiérrez. Y el 21 de marzo me llamaron porque él se quería entregar ante mí y ante el INPEC, por razones de tipo personal. Según el INPEC, el interno cumplió una condena de siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Cuando llegué, se montó la mamá y él y dos personas del INPEC que se encontraban con él y procedimos a ingresar al interior de la penitenciaría La Paz. Al prófugo se le iniciara un proceso por fuga de presos, mientras que el INPEC investiga el grado de responsabilidad del personal de custodia.